Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo Esto se acuerda de la empresa anterior Aquí vemos que nos hemos dejado rebeldes Y este pues para hacer un poco la pinza aquí Pues vamos a quitar una de las portavizas ahí Como, digo algo así Eh, no Ay, ¿qué quería hacer? Ay, cierto, si no se hace así, se hace así Ay, ¿qué lío me he hecho yo solo? Ay, vamos a ver, anda, vamos, vamos Vamos Eh, pues así Ahí estamos Núcleos, núcleos, punto todas partes Bueno, pues la paz se ha cumplido Así que simplemente ahora es esperar Vendigo de algún 4, aunque ¿Cuándo tenemos ahí? Mantenimiento de las fortalezas Así es con 45 En serio Adiós cuando paséis O sea, lo llevo y de repente a la baja Vale, la era de descubrimiento Es más que nada porque ya se ha descubierto Seguramente El protestantismo Uf, vale Esta va Ay, mira, esta de Castilla Yo de hecho creo que Una de las que deberíamos hacer es ir hacia el norte Y aquí vemos a los ingleses Vale, pues Con todo lo que tenemos ahora mismo Podemos bajar Podemos bajar el mantenimiento Y ahí ganar ahora todo el dinero que podamos 6,36 Se ha convertido en ganado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está ¿Dónde hay ya todo esto? ¿Dónde hay ya todo esto? Emo yo... Emo yo bamba Esmeralda, cienquito ¿A que sí? Sí Bueno, pues ahora a esperar Uy, pobre Vale, ya han llegado los primeros colonos ¡Wanoku! Es que lo malo es que esto es un país de que te sale un montón de rebeldes Una amistad eterna, 1, 2, 4 Y matrimonio con una 3, 2, 4 Bueno, al menos ya hemos conseguido pacificar la zona, por lo veo ¿Cuánto fue gasto? Antofagasta No lo encuentro ¿Dónde está? Nada, a ver, es por si acaso Sea Antofagasta A ver Antofagasta A la otra punta Generado Vale Pues vamos a para allá abajo A Siga Saldrán ahí y ahora les derrotamos Anda, venga, les permito Vale Vale, pues las tropas amigas y el nacionalismo en cierta manera 3,9 Inglaterra Guerra ingles Potiguario de honor Vale, o sea que los mercantiles casi que han muerto Por lo que digo Ya volverán, supongo, más adelante Ya volverán, supongo, más adelante Toma nobleza Ah, que era el clevo Vamos a dar clevo Vale Vale Vale, pues la era de la reforma yo Pues lo tenemos Humanista o religioso Unirse a la reforma Obligar a migrar Supongo que ya ha terminado la guerra, ¿no? Para que lo hayan hecho O no hemos descubierto a Inglaterra Ellos sí me han descubierto a mí con el conquistador este Castilla y... Y el otro No, el Inglaterra No, sí, yo soy de los que ahora mismo me gustaría comérmelos para crecer un poco Sí, de hecho hasta lo estoy pensando Fijaos, ya que os digo Anda, vamos a ir para abajo Y lo vamos a hacer yo creo Vale, a ver si ahí acaba Y luego sigo bajando Ante todo lo doy es para cerrar Para que no venga por ahí Resentir los cometas Vale, así Hostia, no, otra guerra civil Bueno, ahora los ejercitamos más O lo digo En el momento acabamos con ellos Ahí nos golpeamos ¡Esto está me danza! Ahora vamos a meter ahí llevamos a los dos listo vale ahora se recuperarán mientras ahí estamos colonizando vale vamos para abajo y rebeldes ya sé lo de colocar pero ya está eso falta mucho más no esto no pero bueno nos faltarían luego dos y con la misma lo tendríamos es el momento que está esperando para uno de ellos vamos a poner mapuche ahí bajamos un poco la velocidad ahí ataquemos un poco en vendetta a ver no se entera ahí la furia nuestra furia van a sentirla bien de momento techo ocho nosotros vale 15 ahí y ya simplemente es dejar que lo conquisten 35 no he bajado de ahora 28 21 escasez de alimentos ahí escasez de suministros de suministros de suministros listo cayó 113 113 pasaje de tal no vale el imperio inca vuelve a crecer joder encima conversión religiosa y todo si ya que es un animista supongo este si le voy a aumentar un poco la autonomía ahí estamos creciendo que da gusto me gusta como lo tenemos ahora mismo a ver si podemos seguir así y seguir creciendo ahí con el imperio inca de hecho no he mirado arriba una cosa el norte no tienen alianzas podría colonizar aquí en cacua bueno en cauca y una vez termine este o ni eso no hace falta tampoco estamos forrados podemos retirarlo y enviarlo aquí son dos colonias y no creo que haya problemas en mantenerlas no brote de viruela parece que ha habido otro brote de enfermedades europeas en nuestras tierras hasta los más fuertes ahora tienen las nuevas enfermedades y los los no se puede hacer nada bueno o sea va a haber una escasez ahora y todo por culpa de la viruela me está picando hasta mi maldito europeo no lo pagaré devolvernos el oro que aún no nos habéis robado guiño guiño vale pues aquí hacemos limpia pues mira de dos en dos si podríamos listo volvemos a tener valor positivo perfecto es que encima no lo necesitamos comer para evitar que lo gracioso evitar que los europeos nos metan caña en plan de que empiecen a comerse ahí a los estos y que ahí hagan un desastre con nosotros así insultan es en la muerte vale comenzamos la reclamación así y declaramos la guerra ahora muero necesitamos el cachoe y con kit y fa con este de aquí fanático del animismo vale pues lo vamos a ir dejando por aquí en el próximo episodio continuaremos aquí con la guerra no a ver que tal nos sale en fin señores cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo deosbult 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 deosbult